La diputada del PAN, Laura Martínez González, consideró un riesgo que aparezcan grupos de autodefensa en el Estado. Por ello se pronunció a favor de que se mantenga la Secretaría de Seguridad Pública como el canal institucional para brindar seguridad. Yo creo que Seguridad Pública ha hecho un esfuerzo extraordinario por poder hacer toda una serie de protocolos para ingresar a la academia, para poder hacer todas estas pruebas de confianza y creo que el canal institucional debe de permanecer y debe de ser el adecuado. Por supuesto hay que tener un acercamiento con las comunidades, ver cuáles son esas debilidades en materia de seguridad, cuáles son los temores y cuál es la motivación para poder formular estos grupos de autodefensa y entonces ir coordinando acciones en conjunto, vincularse con la comunidad. Nos hace falta tejido social, pero la solución no es tener grupos que vayan ejerciendo el Estado de Derecho por propia mano, creo que eso es riesgoso. La legisladora recordó que todos estamos obligados a someternos a una normatividad legal. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, tenemos una normatividad para poder convivir en sociedad, para tener una armonía que definitivamente hoy está vulnerada y los ciudadanos están reclamando esta situación de poder vivir en libertad, de transitar y de estar sin miedo. El tema de la seguridad pública se ha complicado mucho en Michoacán en los últimos meses, creo que se ha resentido específicamente en Morelia. Y bueno, este tipo de manifestaciones en defensa a su seguridad en sus pueblos, en sus comunidades, tiene que ver con hacer valer tu derecho a la seguridad y establecer un Estado de Derecho por tu propia mano. Urgió que este fenómeno sea analizado y en su caso diagnosticado para enfrentarlo. Este es un fenómeno que ha ido incrementando y que tiene que ser estudiado, que tiene que ser reflexionado, diagnosticado, valorado, y desde luego poder hacer una, poder tomar una decisión mucho más sustentada y poder ver cuáles son las necesidades reales de la comunidad, hablar con la gente, no solo las que están manifestándose en estos grupos de autodefensa, sino la gente que vive en la comunidad. La diputada Laura González Martínez se pronunció porque sea la Secretaría de Seguridad Pública la que brinda seguridad a la ciudadanía michoacana. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro. Noticiero Nuestra Visión